O de cumbia, o de palmas en la noche Porque este sí es un muy buen rollo 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 El señor José Reyes Valentín El señor José Reyes Valentín Se va perdiendo en las oscuras sombras Llega la noche quebrando el silencio Con esta cumbia de nuestra Colombia Llega la noche quebrando el silencio Con esta cumbia de nuestra Colombia Coro de palmas en la noche clara Ringo de palmas en la noche clara Coro de palmas en la noche clara Ringo de cumbia colombiana Llega la estrella con su claro brillo En el inquieto mar pinta su cara Y allá a lo lejos suave como niños Cantan las palmas en la noche clara Desenterrando las joyitas tropicales de la abuela Desenterrando las joyitas tropicales de la abuela Coro de palmas en la noche clara Ringo de cumbia colombiana Coro de palmas en la noche clara Ringo de palmas en la noche clara El auténtico embajador de la cumbia en México Y sus ritmos tropicales Y sus ritmos tropicales El auténtico embajador de la cumbia en México Y sus ritmos tropicales Es el mejor concepto en música Coro de palmas en la noche clara Ringo de cumbia colombiana Es el mejor concepto en música En la noche clara Ringo de cumbia colombiana Es el mejor concepto en música Coro de palmas en la noche clara Ringo de cumbia colombiana Es el mejor concepto en música Claro Ringo de cumbia colombiana